Estamos de vuelta en este día viernes con bajas temperaturas en Santiago, estamos en los 15 grados a esta hora y eso es lo que más preocupa. Ha sido una semana con mucho frío, estamos derecho al invierno con problemas respiratorios abundantes en gran parte del país. Sí, y este año se está registrando de hecho más del doble de casos de influenza que el año pasado aquí en la región metropolitana. 60 personas han muerto, es por esto que las autoridades llaman a que las personas se vacunen. Sí, vamos de inmediato con Pamela Araya que a esta hora nos cuenta más sobre este tema que es delicado y que va increchendo. Pamela, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Sí, nosotros estamos en el Centro de Salud Familiar Barruco de la Comuna de San Miguel, donde, atención, se ha extendido el horario para que las personas se puedan vacunar hasta las 20 horas. Generalmente los centros de salud familiar atiendan hasta más temprano, pero lo importante es tener un lugar donde concurrir. ¿Por qué? Porque la vacunación ha sido baja. Ya les voy a estar hablando de aquello, pero primero les quiero comentar algo bien importante que tiene que ver con el comportamiento de los virus respiratorios aquí en la región metropolitana. ¿Por qué? Porque hemos sabido ya que la influenza es la que más se está registrando. Se han hecho diferentes sondeos y, por ejemplo, si comparamos cuántos casos de influenza había en la semana número 13, que son semanas epidemiológicas. Esto hace ya algunas semanas atrás había 35 casos de influenza. En la semana 19, que es del 5 al 11 de mayo, ya se han registrado 154 casos. Así ha ido creciendo y esto es más del doble, ustedes lo decían en la presentación, de lo que se había registrado el año pasado. Ahora se da este escenario, que es que hay muchos más casos, pero las urgencias están demandadas. Sin embargo, lo que pasa con las camas críticas no es así. Es decir, hay menos ocupación de camas críticas por virus respiratorio. Hablábamos de 60 personas que han perdido la vida. Son, por ejemplo, personas que tienen enfermedades crónicas asociadas, por ejemplo, que no se han vacunado. Pero, generalmente, si bien hay más casos, la demanda en urgencias es alta, pero las camas críticas no es tanto. Ha sido mucho más baja. Por lo tanto, está hablando también quizás de, pese a que la vacunación no ha sido tan alta, que sí hay ahí una mayor preocupación quizás de las personas. De todas maneras, nadie está libre y hay que protegerse por el frío principalmente, los cambios de temperatura, y es por la alta circulación que hay de la influenza. Escúchame lo que dijo el Seremia Salud. Tenemos más de un doble de casos que se están, de alguna manera, la incidencia que se está dando. Y esto da cuenta de la importancia de las medidas preventivas para vacunarnos contra la influenza. Son al menos 60 personas las que han fallecido por influenza, pero que este número está muy bajo sobre, si lo comparamos con el año pasado. Ahora, hoy día la ocupación de las camas de adultos es aproximadamente el 90%, que es el sistema integrado privado y público. En el caso del adulto y en el caso de los pediátricos, de los niños y niñas, es del 69%. O sea, estamos todavía en cifras muy bajas. Bueno, hay que poner atención en algo, porque él dice 90% de ocupación, pero el 5% de esa ocupación corresponde a virus respiratorio influenza. Los otros son por otros casos que pueden ser otros problemas de salud. Pues bien, yo les decía, hasta las 20 horas ha abierto acá este centro de salud familiar y nosotros pudimos conversar con algunas personas que llegaron acá a vacunarse. Influenza, COVID, en el caso de un adulto mayor también la vacuna que les corresponde por su edad. Y ellos mismos hacen este llamado importante a vacunarse. Recordemos que solo un 54% de la población objetivo se ha vacunado. Falta todavía, así que escuchemos. Quiero invitar a todos los niños de la Escuela Jerusalén de Quinta Normal que se vacunen también, porque es bueno tener los refuerzos y así pasar un buen invierno. Obviamente nos resfriamos como a todo el mundo, pero nos da leve, porque nos vacunamos siempre. Apenas empieza la campaña de invierno, yo trato de vacunarme y a mis niños también. Es muy importante para prevenir, tratar de si uno se va a enfermar, que sea leve, no sea fuerte. El año pasado sí tuve mucha gripe, no me había puesto la influenza, pero después que me la puse ya se pasó el problema, se acabó el problema. Bien, muchos se preguntarán, ¿cómo puedo saber dónde vacunarme? Por ejemplo, hay centros que funcionan los fines de semana, pues bien, es mevacuno.cl, ahí ustedes ingresan, está el link y pueden buscar por región, por ciudad, por comuna específica y sobre todo es importante considerando que están abiertos los fines de semana para toda esta población objetiva, algunos de ellos, recordemos, adultos mayores, enfermos crónicos, profesionales de la salud, mujeres embarazadas. Estoy solo nombrando algunos de los tantos, porque también está toda la información en el Ministerio de Salud de a quiénes les corresponde la vacuna gratuita contra la influenza. Sí, y a nosotros no nos corresponde, pero igual estamos vacunados con Dabora hace rato ya, que además hubo una iniciativa que en TVN de vacunar a sus trabajadores, me imagino que en muchas otras empresas eso se debe replicar, pero esos grupos objetivos que además tienen gratuidad en la vacuna y que además a veces no es solo autocuidarse, cuidarse a otro, como las embarazadas, tienen que ponerse las pilas y básicamente tienen que ponerse la vacuna. Te agradecemos, Pame, que tengas una buena tarde. Gracias, Pamela, buen día. Gracias.